La influencer Viena Wurstel, residente en Mallorca, España, ha confesado en TikTok que su cirugía de labios, que incrementó su volumen a 30 milímetros, le causa dificultades para comer y beber. Conocida en redes sociales por sus labios extremadamente voluminosos, Viena enfrenta retos en actividades cotidianas, especialmente al consumir líquidos. A pesar de estos problemas, planea someterse a más procedimientos estéticos. Su situación resalta las consecuencias potenciales de la cirugía plástica llevada al extremo y la importancia de la asesoría de especialistas certificados en este campo. Gracias por ver el video.